¿Qué está pasando con Pablo Montero? A ver, un juez sentenció que él va a poder ver a sus hijas dos fines de semana si el mes tiene cuatro weekend o cinco si tiene cinco fines de semana, puede verla tres veces. Entonces, tiene derecho a ver a sus hijas. Él, obviamente, le compró unas casas que están frente a su casa donde están viviendo las niñas con su exmujer, Carolina, que tiene una nueva pareja, ¿no? Que es un señor que se llama Luis, que muchas veces duerme ahí. Está fuerte. Bueno, esta es la situación. Nosotros hicimos la primera entrevista con Pablo Montero. Él casi nunca quiere hablar porque siempre está metido en escándalos de drogas, en situaciones. Hoy mismo esta entrevista la íbamos a hacer en vivo y nos dejó plantados. Pero sepan ustedes que el día de ayer en Chisme No Like le entrevistamos y esto que nos dijo nos pareció muy fuerte porque está acusando a Carolina de encerrarse con su novio en el cuarto mientras sus hijas están ahí. Ya salió la sentencia donde me tocan a mí las niñas, convivir con ellas el primer fin de semana del mes, el sábado recogerlas a las ocho de la mañana y entregarlas el domingo a las siete de la noche. Yo, cuando nos divorciamos, les regalo una casa riquita, se las amueblo, se las recoro. Y obviamente hay reglas que se tienen que respetar, ¿no? Y lo que, el vaso que, la gota que derramó el vaso fue cuando ya llegué y yo vivo enfrente de donde ven ellas. Llegué a darles un beso, ya se ve mañana el sol y la gente. Estaba sola. Y mi mamá, es que papá, mi mamá está encerrada en el cuarto con Luis. Y yo, ¿pero cómo? Entonces, esperé obviamente que salieran, y los agarré afuera, que no llegan a las niñas. Y esto no lo pueden estar haciendo en la casa de mis hijas, encerrándose con dos menores, dando este ejemplo. Pero eso está mal. ¿Estaban teniendo relaciones sexuales, según tú? Yo, yo les dije, respeten, por favor, la casa de mis hijas. Respeta tú la casa de mis hijas. Tú tienes hijas, decía el tipo. Tú tienes hijas y tienes que respetar. Entonces, por favor, es la última vez que te lo digo, respeta todo lo que te pido. Me hago cargo absolutamente de todos los gastos de mis hijas y de esa casa. Obviamente, todo lo que les menciono de la casa, aparte, es la manutención de los alimentos, es las escuelas que están en la mejor escuela de la Ribera Maña. Tú puedes comprobar eso, porque ella también ha dicho que no pagas. ¿Todo tienes esto por escrito para comprobarlo? No, tengo los documentos. Se los paso ahorita para que se los tengan. Por favor. Todos los tengo bajo documentos. Lo que pasa es que, pues, si se pone a hablar sin ningún respaldo legal, sin un documento legal, pues, yo tengo todo. Yo estoy yendo por el camino correcto, por la derecha, y bajo los términos de la ley, legalmente. Pablo. Entonces, sí. Ella dice que tienes una orden de restricción. Lo dijo en un programa muy famoso. A ver, yo creo que tiene que asesorarse, tiene que estudiar el caso y su sentencia que tiene. Se ve que jamás la ha leído y que no le importa, y se pone a hablar una bola de fronterías. Y tiene una orden de restricción, porque en el video que sale, donde le están dejando verla, y la niña le está diciendo, por favor, quiero ver a mi papá. Y luego la avienta y dice, no, te tienes que meter, porque es mi fin de semana. Bueno, no es su fin de semana, todo el tiempo está con ellas. Yo tenía cinco fines de semana que no las veía, que me tocaban. Yo fui a saludarlas y a preguntarse por qué las tenían comunicadas. Y él se escondió en las computadoras, se está diciendo una mentira, que es una restricción contra mis hijas, que es falso totalmente. Guau, qué fuerte, ¿eh? En este caso, Pablo siempre tiene un desastre, ¿no? Con las mujeres. Pero en este caso puede tener razón. Mira, aquí la situación es que, por ejemplo, esos documentos que le ofreció enviarlos desde ayer, no nos los envió. También quedó que esta entrevista iba a ser en vivo, porque fue la primera que tuvimos en Chisme No Like, nos dejó plantados. Él es muy informal. Yo la verdad no sé si creerle o no creerle. Bueno, igual que un tipo entra a la casa de que vos le compraste a tus hijas menores de edad y esté ahí en calzoncillo o salga o esté encerrado con la madre y la nena le dice, está un señor ahí, está complicado. ¿Y las madres manipulan a las niñas? Ese es otro tema, porque hay videos donde parece que las niñas querían ver a Pablo y qué. Bueno, pues, ¿qué sucedió? ¿Qué se lo negó? Estando ahí, Pablo, vamos a verlo. Ah, Carolina, déjala sola. Es mi fin de semana. El fin de semana que te toca. Ya, ve lo que te toca. No, el fin de semana que te toca, te las dio. ¿Quiere hablar conmigo? Sí, mi amor, el fin de semana que te toca. ¿Quiere hablar conmigo? No, mi amor. ¿Quiere hablar conmigo? Bueno, entonces váyase a otro lado que no sé quién la te dice. Ok. Mira, ahí se ve muy mal Carolina. Digo, el tipo estaba enfrente, ¿qué le costaba? Pero yo conozco a Carolina, déjenme decirles que es una santa. Todo el mundo en la industria que la hemos tratado, imagínense, para aguantar a Pablo, en este momento por los videos y evidencias sí le asiste la razón. Pero, por ejemplo, ella lo acusa de que no le quiere pagar la manutención. Él dice que nos iba a mandar los documentos y no los manda. No los manda, no los manda. Un poquito informal, Pablito. O a lo mejor no existen, mi querido. O no existen. El tema es que las niñas sufren, ¿me entiendes? O sea, las niñas quieren ver a su padre, la madre le dice que no. Después las niñas ven a un señor ahí. Muy raro todo. Comadritas y compas, ¿les gustó este video? Pues entonces compártelo y también darle like. Bombas exclusivas, la farándula, la brújula del espectáculo está aquí, completica. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!